No reproches haber escrito aquella canción Que hablaba de nosotros dos, de nuestra intimidad No reproches haberlo contado con locos y detalles Que no es de hombre andar contando esas cosas Y continuaste diciendo que se mueve mejor Que te toca mejor que tu jugo probó Y que a él le entregaste lo que a mí no me viste Y al final reconociste corazón Que él no sabe hacerte el amor No reproches haber escrito aquella canción Que hablaba de nosotros dos, de nuestra intimidad No reproches haberlo contado con locos y detalles Que no es de hombre andar contando esas cosas Y continuaste diciendo que se mueve mejor Que te toca mejor que tu jugo probó Y que a él le entregaste lo que a mí no me viste Y al final reconociste corazón Que él no sabe hacerte el amor Y que a él le entregaste lo que a mí no me viste Y que a él le entregaste lo que a mí no me viste